normalmente en just it siempre pedís vosotros nosotros os vamos a pedir una cosa que no pedimos nada nunca si puede ser que os pongáis mínimamente decentes para abrirnos la puerta porfa que nos hemos encontrado cada cosa en serio que esto viene de antes que no tiene nada que ver con lo de ahora de estar en casa